Can you love me again? Y bueno, pues después de una larga charla con el equipo, hemos decidido de crear este canal para las personas, para ayudar más a nuestros seguidores Y bueno, hoy les vengo a traer este video de presentación, más que nada vamos a explicar hoy lo que es Cheplecados, quiénes somos y por qué nos gusta hacer lo que hacemos, así de claro Bueno, la idea de este canal está enfocada en eso, algo muy simple, muy sencillo, ustedes solamente verán la pantalla de nuestro dispositivo y escucharán nuestra voz Así de simple, porque nos vamos a ahorrar ver nuestro careto cada vez que hagamos un video Y así de simple, porque también con ese método nosotros podremos grabar un video, estemos donde estemos, sin necesidad de tener a mano nuestra laptop O nuestro ordenador Bueno, con eso vamos a empezar, yo soy Cirque Black, muchos de ustedes ya me conocerán por el Twitter y el blog Y bueno, vamos a ver también quién está detrás de Cheplecados, porque no soy el único, como ustedes sabrán Y bueno, para toda la gente que no sabe qué es Cheplecados, les voy a explicar más o menos qué es la idea Yo cuando creé el blog, más o menos era porque veía que había mucha gente con problemas, mucha gente con dudas, con preguntas Y no encontraban solución, o sea, seguramente a más de uno le ha pasado que ha tenido un problema con su dispositivo Y a preguntar a alguien o dejar una pregunta en algún sitio web, pues no ha tenido una solución o no ha tenido una solución rápida, por así decirlo Bueno, pues con Cheplecados, eso se acabó Toda la gente que necesite saber algo urgente, o por así entre comillas decirlo urgente O necesite alguna solución o algún problema que tiene, pues nosotros damos este soporte, esa ayuda Y bueno, nosotros disponemos de un canal de Twitter, como muchos saben Que es ese de aquí, Cirque Black, Cheplecados Ahí pueden dejar vuestras preguntas y pueden dejar vuestras dudas Si tienen problema con el Cheplec, Cydia o Twix, pues ahí estaremos Nosotros nos hemos enfocado más que nada en lo que es este tema, el Cheplec y Cydia Que alguien nos pregunta que tiene un problema sobre su iPhone o iPod o iPad que no tenga Cheplec Pues bienvenido sea, también trataremos de ayudar sin ningún problema, porque para eso estamos Bueno, también deciros que normalmente nosotros no estaremos 100% del tiempo en lo que es el Twitter Pero bueno, igualmente ustedes, siempre que dejen su pregunta, yo trataré de contestarle lo más rápido posible O nosotros, nuestro equipo, también tratará de contestar lo más rápido posible ¿Quién está detrás de Cheplecados? Pues mire, aquí tenemos a Appenot, él también hace parte de nuestro soporte de ayuda de Twitter Sobre todo, junto con Cheplec en Español Que también tratará de solucionar vuestros problemas Y después también tenemos a Carlos Montiel A Diego Arriaga Y a Dani Bracero Ellos chicos les ayudarán en todo lo que haga falta Si ustedes tienen problemas con Zidia o JetBrake O algún tweak les falla Pues pueden dejar su pregunta en JetBrakeados y Black O añadir la cuenta de ellos y también hacerle la pregunta No hay ningún problema Digamos que ellos son nuestro equipo y somos todo un uno Todos somos los mismos Así que estaros tranquilos de eso Pueden agregar la cuenta de ellos sin ningún problema Y bueno, aparte de eso Hoy también vamos a hablar un poco de lo que es el blog Y nada, a toda la gente que no sabe que es JetBrakeados Pues más o menos nosotros hemos creado ese blog También para que en el momento que nosotros nos podamos contestar o algo En ese blog tienen la información básica Por así decirlo Que usted puede encontrar Y resolver su duda Igualmente en ese blog nosotros subimos artículos constantemente Tanto sobre lo que es el JetBrake Sobre los tweaks Los problemas que pueden conllevar Tanto el Silla como los tweaks Y todo etcétera O sea, todo lo que está relacionado con JetBrake Y los tweaks Lo pueden encontrar aquí Si no lo encuentran aquí Nos lo preguntan Y nosotros les contestaremos O sea que no hay ningún problema sobre ello Perdóname que estoy un poco mal de la garganta Y bueno También nosotros tenemos nuestro repositorio En el repositorio nosotros más o menos subimos lo que son los tweaks más relevantes No subimos que hoy sale un tweak que cambia algo en la barra de estado No es que lo subamos Eso solo subimos lo que es los tweaks más relevantes del momento Lo que a nosotros nos parece que marcan un poco más la diferencia Y bueno Después de eso Pues que más deciros Estoy muy alegre Muy contento Con toda la gente que nos está siguiendo Que somos mucho ya En poco tiempo la verdad Y nada pues La verdad que estoy muy 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 feliz Espero que Haya más gente que nos pueda seguir Que más gente que podamos ayudar Espero que crezcamos más Con esa comunidad Y por eso mismo también Quería que fuera tan importante ese canal también Porque La verdad que en este canal va a ser enfocado sobre eso Sobre tutorials Y sobre el manejo de los tweaks Y todo lo que conlleva el jetbreak Así que nada chicos Con eso os vengo a presentar el canal Espero que les guste Espero que dejen sus preguntas En lo que sea Ya saben Y ya nos veremos pronto Subiremos vídeos Creo que Cada dos días O tres días Así Por el momento Siempre cuando solo creamos Que hay algún tweak Que esté fallando O algún tutorial En especial Subiremos vídeos Así que bueno Con eso me despido chicos Os vengo a presentar el canal Espero que les guste Dejen su comentario Y bueno Adiós Luego esto es ir black Y cuídense Y ya saben Cualquier cosa Nos encuentran en el twitter O en el blog ¿Vale? Venga Adiós Y ya sabéis Y ya sabéis Y ya sabéis